Declaraciones de la ministra Camila Vallejo en Naciones Unidas, ¿no? Mayo, mayo 2023. A ver, escuchemos por favor qué es lo que dijo. Vamos. Ante las nuevas amenazas para nuestra democracia, es necesario cuestionarnos si las plataformas digitales en las que millones de personas interactúan están siendo espacios de información o desinformación. Si están siendo lugares para encontrarnos en nuestra diversidad o para dividirnos según algoritmos que unos pocos manejan y entienden. Cuestionar si están permitiendo la inclusión o están reproduciendo el odio y la discriminación. ¡Epa! A ver, Johan Eskaiser. A ver, es irórico que en las Naciones Unidas se digan este tipo de cuestiones, porque aquí el artículo 19 de la Declaración Universal de Derecho Humano reconoce que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Un derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. A ver, ¿quién es el gobierno para establecer qué es cierto o qué es falso, en primer lugar? En segundo lugar, sobre todo cuando mirabas distintas sobre el mismo hecho, eso lo puedes ver en cualquier tribunal, tú puedes tener interpretaciones que también son divergentes, pero más importante que todo, ¿cómo lo hacen en este gobierno que se ha dedicado sistemáticamente a la mentira, donde efectivamente nosotros permanentemente tenemos contradicciones, una contradicción tras la otra, este dijo lo uno y al día siguiente aparece el otro contradiciendo, etc. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? A ver, yo le puedo decir en este momento cinco mentiras que ha dicho el gobierno sin mayor problema. A ver, sin mayor problema. Ok, empecemos. Vamos. La ministra Camila Vallejo. La ministra Camila Vallejo que planteó, entre otras cosas, ríase, ríase. La ministra... La ministra Camila Vallejo que planteaba que Fidel... O sea, que en Cuba, cuando era un poquitito más joven, que en Cuba había una democracia. Que Cuba era perfectamente democrática. La presidenta Bachelet, que se enteraba de las cosas por la prensa. Nuevamente... Los videos viralizados que llaman a que la gente no participe del censo porque va a llegar Chilesuela y te van a expropiar la segunda vivienda. ¿Y eso qué es lo financiar? ¿Qué es lo financiar? No creo que nadie, pero le voy a decir una cosa. Pero le voy a decir una cosa. Pero le voy a decir una cosa. Si ustedes en el Consejo, en la Convención Constitucional, no hubiesen puesto sobre la mesa el hecho de que la segunda vuelta, la segunda vivienda podía ser puesta a disposición para suplir el déficit de vivienda, como se hizo por algunos comentaristas de izquierda, entonces probablemente no habrían tenido este temor que se empezó a revertir por las redes. Mira, si la mayoría de la información correcta o semicorrecta, o incluso la falsa, tiene algún grano de verdad, incluso los mitos, los mitos que por lo demás son parte de nuestra tradición occidental y de nuestra cultura, tienen siempre una raíz que es verdadera. Veamos el caso de Troya. Entonces, ¿cuál es el tema? Este gobierno, en general, no ha sido muy cercano a la verdad en sus declaraciones. El tema aquí de si estaba o no financiada la PGU o la sala cura universal. Los retiros que no producen inflación. Claro, los retiros no producen inflación. Mira, si nosotros vamos sumando la cantidad de mentiras que se ve, que el metro Baquedano, que había una sala de tortura en el metro Baquedano, que el metro lo habían quemado los carabineros, que en Chile existía tortura, o sea, violación de derechos humanos sistemática. 400 ojos. 400 ojos. Sí, sí, pero es mentira. ¿Mentira? Es mentira. Es correcto, es mentira. Es mentira. Es mentira. Sí, es correcto. Es mentira. Es mentira. Les voy a decir una cosa. El tema es que ustedes han permanentemente, permanentemente, Ah, el cabrón que tiraron te cuente para vos. Que termine, Johanna, y voy con ustedes. La izquierda ha utilizado permanentemente la mentira y la desinformación para avanzar sus proyectos políticos. Y ahora, esa izquierda que sistemáticamente miente para alcanzar sus proyectos políticos, que es amigota de todas las tiranías del planeta, estamos hablando del Partido Comunista, Ellos quieren venir a decir que es verdad y que es mentira en este país. Ellos. A ver, Valeria, Valeria. Primero, quería preguntar si es que es mentira que hubo vulneración de derechos humanos durante el estallido. 400. No, le estoy preguntando. Masivamente. No, no, no. No, esa no es. No estoy preguntando números. ¿Cuánto hubo una violación? Espérame. No, no, no. No estoy preguntando, ojo. Yo, 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 yo. No estoy preguntando números. Le estoy preguntando si hubo vulneración o no. Hubo una violación, hubo violación a derechos humanos, sí, masivas. También de aquellos que obligaban a bailar para pasar, los que quemaban negocios. Porque hay derechos. Yo, 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 yo. Que termina Valeria. Que termina Valeria. Eso yo hice mi pregunta más simple. Yo hice mi pregunta más simple. Porque lo digo que espero en este punto, en este punto de manera transversal, digamos que hubo vulneración de derechos humanos durante el estallido. ¿Y hay violación a derechos humanos ahora o no hay? ¿Hay violación a derechos humanos ahora? Pero, Johanna, 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 sigamos avanzando, por favor. Ahora les podría preguntar al panel del frente también, ¿ustedes creen que hoy en día también existe la libertad de prensa? Yo creo que sí. Ya, entonces, vamos a ver la libertad de prensa que existe. Algo sea y, no sé cómo se dice eso, es dueño de la cuarta, la hora, la tercera, diario Constitución. ¿Usted derecho a abrir un diario? ¿Pulso qué, Paula, Carolina? Otra persona, Agustí Ewa, dueño de El Sur, la segunda, la última noticia, la tercera, Crónica Chillán, Diario Austral, el Mercurio, exlíder, el Yanquihue, el Mercurio de Valparaíso, Atacama y Emol. ¿Y puedes abrir un diario? Hay completamente toda la libertad de prensa. Si acá, todos pueden participar, si no son dueños de Canal 13, por ejemplo. ¿Recuerdan un expresidente que fue dueño de Cinevisión? Pero Valeria, pero si usted puede ser un chileo por YouTube también. Valeria, ¿tú podrías entonces decir que Pausen no es un periodista objetiva? Ojo, porque es prensa vinculante. Si nosotros hablamos de la información, a mí me parece absolutamente correcto lo que menciona Camila Vallejo sobre no desinformar. Ustedes, me imagino que les parece bien que no se desinforme, ¿cierto? Aquí yo diga, por ejemplo, aquí yo diga, por ejemplo, imagínense si es que yo dijera, si es que yo dijera, no sé, imagínense la gravedad que sería si es que yo dijera y mintiera de que los republicanos, por ejemplo, fueran todos corruptos, todos... De hecho, lo acabas de hacer. Imagínense esa... De hecho, lo acabas de hacer. Imagínense si es que yo tengo este descriterio. ¿Qué pasa? Que eso se difunde. Sí, lo acabas de difundir. Eso es desinformación. Entonces, frente a eso, ustedes no están de acuerdo con la declaración de Camila Vallejo apuntando a todo el... Pero yo me defiendo. Yo la mentira, me enfrento a la verdad. Ya, 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 vale, ya. La Mervi y Diego, la Mervi y Diego. Ya, vale, ya, vale. Bajemos las cosas. Cualquier persona... Un segundito. Yo le agradezco a Valeria que ella sincere lo que hay detrás. Porque fíjate que el decreto habla de plataformas digitales, no de la prensa. Pero en realidad el trasfondo es ese. Es ir a controlar el contenido de la prensa. El sueño erótico de cierto sector de la izquierda es tener control sobre qué se puede informar o no en la prensa libre. Y cuando ella lo sincera en la manera en que lo ha hecho, yendo más allá a un decreto que por lo demás afecta garantías constitucionales, entonces un decreto inconstitucional, se lo agradecemos. Porque en el fondo eso es lo que hay detrás. El tema de la desinformación y todo este discurso que Pablo Iglesias en su minuto planteaba, incluso desde la izquierda internacional, lo que tiene detrás, lo que tiene detrás es intentar decir... España, podemos... Es intentar instalar... Oye, es intentar instalar bajo la cuña de la desinformación y esta cosa media misericordiosa con la gente. Nosotros queremos decirle a usted que en la desinforman lo que hay detrás es controlar la prensa. No nos perdamos. Lógico. Ese es el objetivo final. Y aquí, Valeria, Valeria, lo acaba de sincerar. Mervi. No, no, sí, a ver, es una cosa importante. Diputado Charfer, de nada. Ya, Mervi. Una cosa importante, yo creo que es importante bajar las cosas, porque la Valeria, ella siempre habla de la caricatura, pero ella siempre se va a esa cosa de la caricatura y a tomar algunos datos, a ese cherry picking, porque entendemos una cosa, la desinformación, y bien lo decía Johannes, puede suceder porque alguien esté medianamente informado, pero tiene parte que es verdad, otro que, pero también hay una responsabilidad de quien consume información. Porque, por ejemplo, cuando tú agarras un libro, yo lo hablo como historiadora, tú agarras un libro que te tincó y tú lo empiezas a leer, empiezas a mirar, lo primero que uno hace es ver quién escribe. ¿Y quién escribe? ¿Dónde estudió? Entonces uno ya sabe qué tendencia política más o menos tiene. Ahora, para mí, no me importa qué tendencia tenga, yo lo leo a todos y leo a muchos, pero evidentemente, cuando tú sabes quién es la fuente, es importante, hay una responsabilidad también de parte de las personas que se informan de chequear, porque efectivamente hay, y una cosa importante, tú hablas de todos estos medios que son dueños, sí, perfecto, pero cualquier persona puede abrir un medio, nosotros aquí tenemos, es de panel permanente, a la izquierda diario, y la izquierda diario dice unas cosas impresionantes, pero te digo una cosa, yo soy la primera en pelear para que ellos tengan el derecho a decirlo, cualquier persona hoy día digital puede abrir un medio, yo Valeria, yo Valeria, tengo un canal de YouTube y yo no soy una pyme, yo soy una p, no me da para ni siquiera la i, o sea, cualquier persona puede tener un medio de comunicación, y mira, y gracias, y Merdi, y solo me va a complementar un poquito, gracias por ejemplo a Sin Filtro, que es un canal que también se transmite a través de YouTube, partió por YouTube con 150 mil suscriptores y sigue subiendo, podemos darnos el lujo de tener gente como Valeria, gente como Claudia y de distintos sectores y que vengan a decir lo que quieran. No, y una cosa importante, hoy día con las redes sociales y esto es bien importante, estamos viviendo una nueva revolución, así como cuando se inventó la imprenta hubo una revolución de las ideas, con internet tenemos una democratización de las ideas, y mira lo que te voy a decir, yo como historiadora te voy a decir que la mejor educación gratuita y de calidad no está ni en los colegios ni en las universidades, está absolutamente en YouTube y es más, uno puede consumir gratuito cursos incluso del MIT, o sea, hoy día quien no se quiere educar es el que no se educa, pero si tú tienes hambre de conocimiento cuesta cero, ¿Qué opinas tú del video Magdalena? ¿Qué opinas tú del video que está llamando a no contestar el censo? Y todos sabemos que el censo alimenta, el censo alimenta instrumentos que permitan asignación de recursos públicos. A ver, pero la gente cree en muchas cosas, hay gente que se explica en la pirámide por cuando, Magdalena, ¿es correcto o no es correcto? Déjame contestarte, instalar un tema que es falso, que te van a expropiar tu segunda vivienda. Déjame contestarte. Dime, ¿es correcto o no es correcto? Estamos viviendo un momento ideológico muy profundo que ciertamente voy a darle el punto a Yohanes respecto a lo que dijo si la convención no hubiese tenido una... Pero no me está respondiendo, ¿es correcto o no es correcto? Te está respondiendo, Claudia, Claudia, Claudia. Claudia, Claudia, para poder entender hay veces que la tienes que recontar. ¿Es correcto o no es correcto? Si tú me escuchas, yo te contesto. ¿Sí o no? ¿Es correcto o no es correcto? Yo te contesto cuando... No, ¿me vas a escuchar o no me vas a escuchar? Porque si no me vas a escuchar no te voy a contestar. No voy a explicarte. Yo no te voy a contestar si yo no te voy a explicarle a la gente para que la gente comprenda. Ese es mi rol en este programa. Mi rol es precisamente que la gente comprenda. A ver, aquí hay una cosa muy importante. O sea, cuando yo en Historia nos paramos frente a algo y no hay una explicación, tú sabes que hay esos programas de alienígenas ancestrales. Sí. La explicación para las pirámides es nadie sabe cómo las construyeron, de dónde trajeron las piedras, alienígenas ancestrales. O sea, hay un rol y hay una cosa muy importante. Claudia, personas hablando... Espérate, escúchame, escúchame, Claudia. Tienen derecho a decirlo. Y lo que las personas tienen que entender es que tienen que... Mervi, Mervi, necesito avanzar con el programa. Tienen la fuente y tienen que saber discriminar la verdad. El error. El error está disperso en todas partes y uno tiene que hacer pensamiento crítico, Claudia. Ya, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, Claudia, Claudia, por favor. Ya, tengo que seguir con el programa y a mis espaldas. Ah, me sacaste la declaración de la ministra de ciencia. Ponga, ponga, ahí está. Aysén Echeverry, ministra de ciencia, porque este muerto se lo están pasando al ministerio de ciencia, no donde deberá ser. La comisión contra la desinformación no va a definir qué es y qué no es verdad. Voy a, con mis auspiciones, bajo contigo, Natalia Pergentili. Natalia Pergentili, ¿qué me comentó Eugé? A ver, que no te escuché bien. Que nos va a regalar la entrada. ¿Cierto? del apruebo dada la fake news, ¿cierto? Que, 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 que un poco que se ganó ahora la elección a través de la fake news y le mintieron a la gente esa información. Yo tengo, yo tengo una opinión disidente. Primero, creo que el apruebo perdió por lo que ya hemos hablado largamente en este panel. Por, cómo se constituyó la convención, los maximalismos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, creo que la forma en que se plantea este decreto es un error. Otro más. Y lo planteo, ¿por qué? A la raya para el tigre. Porque, cuando llegó el Uber y empezamos la era de la Uberización, muchos querían que se terminara, los taxistas se hacían protestas y en algún minuto nos dimos cuenta como sociedad que era irreversible. Entonces dijimos, pongamos ciertas reglas, pongamos ciertas normas, porque el mundo está tan vertiginoso que vamos a ir siempre atrás. Entonces, claro, molesta, tenemos que hacer algo con noticias como las que tú contabas respecto del censo, sin duda. Pero eso también tiene que ver con dos cosas. También creo que hay otra preocupación que también se tiene y que tenemos todos, que es la neuropolítica, que se está tratando de, a través de los algoritmos y la inteligencia artificial, ver cómo captar emociones en función de que tú determines un voto o no. Cambridge Analytica y los desplazos de Estados Unidos. Y creo que eso hay que ponerle cierta mirada, pero de altura, respecto de cómo pueden vulnerar las democracias. Creo que eso es algo que está ahí pendiente y que hay que hacerse cargo desde las universidades, la academia, etcétera. Pero creo que, en términos políticos, la única manera de combatir la desinformación o derechamente las noticias falsas es a través de la credibilidad de los emisores de mensajes. Por ejemplo, si el Banco Central hoy día dice que la tasa de interés es 3%, pueden salir 20.000, ticto quiero decir que es 5, yo no decir es 3 porque el Banco Central lo dijo. Y creo que en eso las instituciones, los ministros, los políticos, las personas tenemos que trabajar en la credibilidad y en la fe pública, que es el mejor antídoto a la tontera que anda en las redes. Pero eso significa hablar con la verdad. Y eso significa hablar con la verdad. Pero además, ser abiertos a los matices, porque hay cosas que uno puede decir esto es mentira. Si yo digo que tengo 35 años son mentiras. No, 24. Tengo 44. Pero, por ejemplo, si yo digo tal persona tiene tales atributos, la Valeria podría decir yo encuentro que no. pero no tenemos opiniones. Bueno, por eso te digo, entonces hay que dividir qué es información, qué son opiniones, cómo reforzamos la credibilidad y de verdad cómo le damos vuelta a temas de fondo como la neuropolítica y otras cosas. Creo que como se planteó esta comisión, está mal planteada y que la ministra Echeverria ha tenido que salir a dar explicaciones, es porque no se entendió bien, entonces ya mal. van a variar, ya.